Música Claro que sí, la fundación se creó hace 43 años y nos dedicamos a ofrecer atención médica, psicológica y educativa a personas con síndrome de Down y a sus familias. En primaria especial, que dura 8 años, en séptimo o octavo año, los maestros y las maestras van viendo quiénes de nuestros alumnos tienen esas habilidades y su deseo artístico y entonces lo enfocamos a la Escuela Mexicana de Arte Down que con la ayuda de sus maestros, que son dos maestros regresados de la Escuela La Esmeralda, los van guiando en cuanto a técnica, los llevan a museos, los ponen música y los van guiando y ahí ya tenemos 35 artistas madriñosos. Música 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 Música